Mi nombre es María Alicia Castillo Guerrero, soy maestra del área de ciencias sociales de la institución educativa José Antonio Galán del municipio de Iles. Soy coordinadora y fundadora del Museo Comunitario Centro de Memoria Histórica del municipio de Iles. ¿Cómo nació esta experiencia? Esta experiencia nace en el aula de clase de ciencias sociales a través de una experiencia anecdótica, si se quiere, cuando para dar una clase sobre la prehistoria americana llevé unas piezas arqueológicas de los pastos, que son quienes vivieron en esas tierras, que me había regalado un baquero y cuando explicaba y describía y trataba de motivar a los niños sobre la importancia de estas piezas, un estudiante expresó sin ninguna prevención, comillas, en mi casa hay varias hachas de esas y con ellas atrancamos las puertas, cierro comillas, porque lo que yo indicaba en ese momento era una hacha lítica de los pastos, eso a mí personalmente como profesora me dejó muy inquieta y nació la idea de hacer un museo y empezamos a hacer una recolección de piezas, eso es más o menos 1980 por allí y esta es esta idea se estancó por muchísimas razones y vino a tomar vida en el año 2006 cuando en otra clase parecida los niños hicieron una exposición de piezas arqueológicas que tenían en las casas y surgió la idea entonces de hacer un museo pero ya liderado por los niños y nos inscribimos al programa ONTAS Nariño que es un programa que lidera, que motiva, que orienta procesos de investigación con niños desde preescolar a grado 11, pues nos enteramos de esa oportunidad, nos inscribimos y nos aprobaron la propuesta y surgió así la primera fase de investigación con niños y los niños involucraron a la comunidad en esta construcción colectiva de saberes y y dando y aportando y entregando llegamos a la construcción del Museo Comunitario. ¿Qué existe en el Museo Comunitario Centro de Memoria Histórica de Iles? Existe un conjunto de huellas de las diferentes épocas de los modos de vida que ha tenido Iles y esa mezcla que se entrelaza en el presente. Hola mi nombre es Laura Daniela Onigarro Martínez, pertenezco aquí al Centro de Memoria Histórica del municipio de Iles desde que estaba en sexto de bachillerato y pues digamos que a través de todo ese proceso de todos esos años he tenido la oportunidad de empaparme muchísimo de la cultura, especialmente si la cultura de mi municipio y compartir ese conocimiento, esos saberes con otras personas en otras partes. Hemos estado en ferias departamentales, en Pasto, en muchísimos municipios de aquí del departamento de Nariño, en Popayán en mi caso, otros compañeros en estado en Manizales, en Bogotá, en ferias nacionales y pues especialmente yo tuve la oportunidad de viajar a México y estar allá en una feria en Toluca que se organiza cada año, es sobre feria y ciencia y tuve la oportunidad de estar ahí como país invitado compartiendo todos los conocimientos, los saberes que nosotros habíamos, digamos, construido a partir de aquí, del proyecto de investigación. Mi nombre es Hernán Alejandro Chamorro Morillo, soy un minguero e investigador, parte del proceso investigativo y del proyecto investigativo que es el Centro de Memoria Histórica del municipio de Iles. Actualmente también soy egresado de la institución educativa José Antonio Galeano y lo que me ha mostrado este lugar es otro hogar, otro lugar donde me siento bien. Comencé con este proceso desde que estaba en sexto grado. Decidí incluirme y eso realmente cambió mi vida porque uno generalmente el lugar en el que nace no consigue generarle un amor o un sentido de pertenencia, pero sitios como este me hicieron verlo con más profundidad, amar mucho más a este municipio y ver que no era un simple pedazo de tierra en el que se asentaron casas y la gente vivía, sino que algo donde había cultura, donde había conocimientos, conocimientos, donde había sentimientos. Y a su manera, este museo encontró la forma de fundamentar todo y encontró la forma de hacer que este municipio generara su propia identidad. Una identidad que tal vez se había perdido con los años debido a que generalmente como poblaciones estamos acostumbrados simplemente vivir en sitios, pero no aprendemos nunca a amarlos, a reconocerlos y a darnos una identidad propia y aumentar la identidad del sitio en el que estamos. Este museo tiene un valor histórico indudable, es un tesoro en ese campo, tiene un valor investigativo y tiene también un valor pedagógico, porque es producto de un proceso de aula. En tal sentido, es importante visualizarlo en todas esas tres dimensiones y por eso, de corazón, invito a que se acerquen a Iles, que se acerquen a nuestra institución, a conocer nuestra experiencia. Nuestro museo está ubicado en el municipio de Iles, que está al suroccidente del departamento de Nariño, a dos horas de Pasto y también a dos horas de Ipiales, está en el centro, por la carretera Panamericana. Y ya aquí en Iles, nuestro museo está ubicado en la institución educativa José Antonio Galán. Los esperamos con mucho cariño. Bienvenidos serán siempre. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.